¿Por qué te vas de mí si yo también de ti estoy enamorado? Quiero saber también del amor que te di, ¿dónde lo has dejado? Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor a curar el dolor que dejó tu partida ¿Por qué decir verdad? Sin ti no puedo estar, ni un día ya vas solo Siento una tempestad, tal vez me va a matar, pues te llevaste todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor a curar el dolor que dejó tu partida ¿Por qué decir verdad? Sin ti no puedo estar, ni un día ya vas solo Siento una tempestad, tal vez me va a matar, pues te llevaste todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor a curar el dolor que dejó tu partida Andele pues, ahí estamos ¡Vamos! Regresa por favor a curar el dolor que dejó tu partida